Con actividades recreativas el Liceo Sinaí celebró dos situaciones, por un lado la salida a vacaciones y por otro la presentación oficial del programa de bachillerato internacional luego de tres años de realizar trámites. Este programa le permite al estudiante optar por un certificado internacional que le otorga la posibilidad de ingresar a universidades de todo el mundo. Usted ya puede consultar en la dirección del Liceo sobre el proceso de admisión que ya está abierto para el 2017. Importante decir que desde séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, duodécimo, aplica para bachillerato internacional para el 2017. Ya tenemos la política de admisión, estamos en el proceso de divulgación, vamos a llegar a los hogares de este bendito cantón de Dios, porque es para eso, es para el desarrollo de este bendito cantón y aquellas familias que quieran y aspiren a una educación de calidad para sus hijos. Pueden contactarnos, visitarnos al Liceo Sinaí, al correo al lic.sinaí.go.cr, a los teléfonos 2770-6669-2770-2555. En periodo de vacaciones mi celular es público y fuera de periodo de vacaciones, siempre y en todo momento, las 24 horas del día, estoy para servirles, 8355-3591. Ante la apertura de este proceso, en el Liceo afinan detalles logísticos para brindar un buen servicio a los futuros miembros de este grupo de estudiantes que buscan ser futuros profesionales en el ámbito internacional. Estamos tomando ya las previsiones para ofrecer cobertura en transporte estudiantil, cobertura en comedor estudiantil, en biblioteca, tomar las consideraciones, medidas del caso, para los docentes y los administrativos, los y las administrativas que puedan trabajar y laborar con nosotros, porque vamos a crecer un poquito. Hemos también realizado algunos esfuerzos para crecer en infraestructura, de hecho vamos a crecer, ya tenemos algunos recursos aprobados y estamos en contacto con las autoridades del Ministerio de Educación Pública que nos están apoyando muchísimo, gracias a la señora ministra, al señor viceministro administrativo, al señor viceministro académico, al ministro de coordinación regional, al director de la DIE, al director regional, a mi jefe, don Jairo Velásquez, en fin, muchísimas personas que nos están favoreciendo y que quieren lo mejor de lo mejor para el beneficio de la educación. Si usted está a punto de ingresar en el colegio, puede ir realizando las consultas en este liceo sobre este programa para formar parte de él. Recuerde que en el tercer ciclo, séptimo, octavo y noveno, las clases se van a dar muy parecidas en el sistema de bachillerato internacional, porque muchos profesores se han capacitado en esa línea. Entonces esto es para que lo disfruten, lo aprovechen, crezcan bajo el sistema de bachillerato internacional. Es muy importante. Recuerde que las mejores universidades del mundo, se los pelean por llamarlo así creyamente, pueden aplicar para estas universidades. De hecho ya hay convenios con la Universidad de Costa Rica, a nivel nacional, hay unas universidades que desde ya ofrecen becas completas a los egresados de BI. No es poco decir, y con mucho orgullo lo decimos, gracias al esfuerzo de un equipo de trabajo acá en el liceo Sinaí, que ha creído que esto es posible. Yo estoy contagiado con esto también. Hace tres años pude haber firmado mi pensión y sin embargo hoy estoy aquí, con muchas expectativas y ganas de hacer las cosas, pensando en el beneficio de los demás. El programa arrancará en el 2017. El programa arrancará en el 2017.